¿Qué violadores y pederastas sean castigados con castración química? Esa es la iniciativa que presentó el senador de Morena, Alejandro Armenta, cuyo propósito es castigar a los violadores porque México tiene el primer lugar a nivel mundial en materia de abuso sexual, abuso físico y homicidio en menores. El legislador destacó que alrededor de 4.5 millones de mexicanos fueron víctimas el año pasado. Además, refirió que si tiene que hablar con cada uno de los 128 senadores, les recordará a cada uno que si tienen madre y si tienen hijas, que apoyen esta iniciativa. Esta iniciativa es para detener la violación en México. En noviembre pasado, Nazario Norberto Sánchez, diputado local en el Congreso de la Ciudad de México, lanzó una propuesta de reformas al Código Penal para tipificar la pederastía como delito grave e incluso castigar a reincidentes con tratamiento de medicamentos para inhibir el deseo sexual o castración química.